¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Por qué creen que es importante este video? Habla, Gabriel. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué crees que es importante? Importante para nuestra audición. Ah, sí. La audición nos dice que hay vitaminas E, ¿no es cierto? Para reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos comentar, Renzo? ¿Qué puedes decir del video, Renzo? ¿Qué hay que hacer aparte de lo que te puse? ¿Qué hay que hacer? ¿Está bien comer hamburguesas siempre? Saludante también. Y con ejercicio a veces. Ah, y hacer ejercicio, ¿verdad? Eso es importante, chicos. ¿Cierto? Hacer ejercicio es lo más importante que hay que hacer para poder, ¿cierto? Vivir. Deja de compartir y vamos a compartir el video. ¿Qué es lo que nos parece? Sí, chicos, en nuestra clase de hoy día tenemos dos áreas. Tenemos comunicación y tenemos, tenemos juntos. Sí, vamos a empezar ahorita con comunicación. Tiene mucha relación con lo que hemos trabajado nosotros. Es sobre el título, los, los, elegimos los alimentos para mejorar nuestra salud. Estos alimentos, chicos, este, debemos tener presente para consumir. Vamos a ver. Acá la que vimos sobre estos alimentos, ¿se acuerdan, chicos? Vamos a ver si se acuerdan. A ver, coger los alimentos, vimos los octógonos. Cuanto más octógonos hay, más peligroso para nuestra salud, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más peligroso, el espacio verde o el celeste? El celeste, menos peligroso que el celeste, ¿verdad? Porque tiene menos octógonos, menos precauciones, menos dañinas para nuestra salud. Cuanto más octógonos hay, es más dañino para nuestra salud. Y nuestra clase de hoy día, chicos, lo vamos a trabajar. Vamos a tener en cuenta algo para poder comprender. Vamos a leer casos sobre hábitos de alimentación de personas, de María y Javier, con el objetivo de identificar cómo se alimentan ellos, ¿no? Y darse cuenta cuáles son los alimentos naturales de los alimentos procesados que nos hacen daño. Luego vamos a organizar la información. Vean, chicos. Acá está. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar la información en una tabla. Yo les voy a poner el ejemplo, pero ustedes lo van a completar. En esa información ustedes lo van a diferenciar. ¿Cuáles son naturales? ¿Cuáles son procesados? Para que en la vida real y en la práctica ustedes lo puedan diferenciar. ¿Ya? Además, chicos, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a... Van a... Además, considerando lo aprendido sobre los autógonos, se comprometerán ustedes a consumir, a consumir, a consumir alimentos naturales y a sustituir o eliminar los procesados de su dieta. Poco a poco, porque nada es de golpe, ¿no es cierto, chicos? Poco a poco. Bien. Acá tenemos un caso de un niño. Vamos a leer. Entonces, dice acá. El niño dice, hola, me llamo Juan y me enteora. En una ocasión, cuando asistí a una fiesta de cumpleaños, repartieron muchas golosinas. Comí algunas y el resto las guardé en mi bolsa, en una bolsa. Mi mamá me indicó que las compartiera con unas amigas y amigos del vecindario. Al día siguiente olvidé lo indicado y me comí todos los dulces. Por la noche sentí un dolor de estómago en el estómago y no pude dormir bien. ¿Por qué me habrá pasado? La pregunta es, ¿cómo puedo identificar los alimentos que permitan mejorar la salud de mi familia? Bueno, ahí suficiente, ¿verdad? Muchos caramelos consumimos, ¿no es cierto? Saben comer unos cuantos y si no quería compartirlo, guarda y lo va comiendo días por días, ¿no es cierto? Para responder a la pregunta, identifica los productos alimenticios que se consumen en desayuno, en más comida. Mira, yo he puesto esto de acá, miren chicos, por ejemplo en mi desayuno. En cualquier desayuno la gente entonces come sus dos panes con queso o una taza friadera, ¿no es cierto? En el almuerzo, ¿qué se consume? Pollo a la plancha, pollo frito, ensalada de terrado, de lechuga, con zanahoria. Si no hay abejas con choclo y si no sin choclo. Luego su arroz blanco y su vaso de refresco de tamarindo, limonada. ¿Verdad? Se consumimos. ¿Y en la cena qué consumimos? Una taza de té, de manzanilla, dos panes. Miren, una taza de té, de manzanilla, dos panes, más nada. No se come otro plato como almuerzo. Pero ustedes van a escribir su propio, lo que ustedes consumen en su desayuno. Por lo tanto, yo lo voy a borrar porque ustedes van a escribir lo que ustedes consumen en su desayuno. ¿Verdad chicos? ¿Me entienden? Esto es lo que yo he puesto, un ejemplo, pero ustedes lo van a hacer el suyo. Entonces ustedes van acá a completar. Listo. Es un ejemplo que yo he puesto, pero ustedes van a ponerlo, lo que ustedes consumen en su desayuno. Ya chicos, ustedes ahora lo van a completar. ¿No se ve chicos? ¿No se ve chicos? Chicos, no se ve nada. Porque sí, acá se está compartiendo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿eh chicos? A ver, me avisan si no se veía. Ya se debe ver, porque ya acá me salió acá que se puede ver, ¿ya? Entonces vamos a ver el caso uno. Hola, me llamo María y soy de Jaén. Vivo en Jaén. Mi familia se dedica al cultivo del cacao. Pero miren chicos lo que dice acá. Ustedes van a subrayar las... Miren lo que dice acá. ¿Por qué no le he subrayado estos casos de acá chicos? ¿Por qué creen que no le he subrayado? ¿Por qué creen que es así? Y solamente he puesto el nombre de la persona y de ese lugar. Caso dos, el nombre de la persona y el lugar donde vive. ¿Por qué creen que lo he hecho así chicos? Vamos a ver. Porque la tarea de hoy consiste en qué. En que ustedes van a subrayar... Acá están en la tarea, miren chicos. Ya, un buen momento. Un buen momento. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es la tarea de ustedes hoy día? Ustedes van a subrayar las palabras claves que puedan ubicar... Que puedan ubicar en la información. ¿Van a subrayar las palabras claves acá de la información? Es decir, que van a haber preguntas explícitas que van a estar escritas al que es la letra y ustedes lo van a responder. ¿No es cierto? Y luego de eso le van a venir preguntas implícitas. Es decir, que ustedes en base a lo que han desarrollado, a lo que han leído, a lo que han trabajado y respondido las preguntas explícitas o literales, van a sacar conclusiones que no están explícitas porque las implícitas se deducen. No se ha escrito, no se ve. ¿Correcto chicos? Ya. Entonces, esta es la tarea chicos. Voy a poner acá, si se me olvidan. Voy a poner para acá, no se olviden. Profesor. Habla hijo, dime. Oye, este, baje más para abajo porque hay un, en el como, en el caso uno, que no lo ha visto usted, este, este, mal escrito. ¿Dónde? Más para abajo. ¿De dónde? Oja, mire, ahorita le voy a reír. Dime dónde. En donde la niña. ¿La niña, arriba? Sí. Ahí, espere. A ver. Esto. ¿En lo que está escrito azul? ¿Ah? ¿En lo que está escrito azul? ¿En lo que está escrito azul? No. En caso de terminar, el título de la niña, en donde dice, enfermano, mamos, dice. Ah, no, ya. No, hijo, esto de acá, la venida del sistema, no lo puedo corregir. ¿Entiendes? Esto venido de la misma, de la misma plataforma, venido mal inscrito. No lo puedo corregir, ya chicos, ya hijo. Ya. Pero acá yo voy a agregar de todas maneras, enfermar, no. ¿Por qué no fueron a la escuela? Yo lo voy a poner ahí con azul para que se den cuenta que es enfermarnos, ya chicos. Ya, profesor. Entenderá ahí más o menos, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver. ¿En qué consiste, chicos, la tarea del día? En que ustedes tienen, yo los otros días he estado sombreando, pero la tarea consiste, vuelvo a repetir, en que ustedes van a subrayar las palabras claves de estas dos lecturas, ya. Y luego van a responder preguntas que son explícitas, es decir, que están escritas acá, que están al pie de la letra. Van a utilizar esas palabras subrayadas para responderlo al pie de la letra, ¿correcto, chicos? Y luego de eso van a darse cuenta que le van a hacer preguntas implícitas. Quiere decir que en base a lo que han comprendido, según lo he subrayado y lo he respondido, van a sacar conclusiones y van a responder. ¿No es cierto? Por ejemplo, le podría decir una pregunta acá. Voy a leerlo primero y les hago una pregunta literal o explícita y una implícita, ¿verdad, chicos? Hola, me llamo María y vivo en Jaén. Mi familia se edita el cultivo de cacao, también maíz, frijol, arveja, yuca y frutas. Además, criamos gallinas, cuyes y vacas. Ocasionalmente compramos en el mercado otros productos, como la chancata, el aceite, los videos, y todo. En mi familia preparamos nuestros alimentos con productos naturales, por ejemplo, el pan de la semana, junto al queso y la leche caliente en la mañana. Son una delicia y nos lidan en energía para poder desarrollar las labores del hogar. Y de las tareas se aprende en casa. Mi abuelo dice que nuestras comidas son sanas, por eso nos enfermamos, no nos enfermamos mucho. Entonces, una pregunta, chico, literal, podría decirles yo, por ejemplo, ¿Por qué se mantienen sanos la familia de María? ¿Por qué? Porque consumen leche. Acá está dice, ¿no? Dice, cabello. Mi mamá parece que nuestras comidas son sanas. ¿Por qué se mantienen sanos? Porque consumen leche. Eso. Ahí está la respuesta. Los alimentos son, consumen alimentos naturales, porque consumen alimentos natu, porque consumen alimentos naturales, productos naturales, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta literal, porque he escrito acá. Y si yo le pregunto, le hago una pregunta implícita, yo le digo, entonces, me voy a poner una pregunta implícita, pero ustedes van a sacar la conclusión. Bueno, María también se va al mercado y a veces compra chancho para poder alimentarse. Entonces, ustedes lo ven acá y como no está escrito, se van a decir, no es correcto porque María consume los productos que tiene en su chacra, ¿verdad? ¿Entienden, chicos? No está escrito, pero ustedes sacan la conclusión de que no es correcto, o es cierto, o dan otra explicación. ¿Ya, chicos? Acá tenemos también la pregunta del caso 2, del niño que está en Pisco, sus padres son comerciantes y venden productos de limpieza, y en las mañanas con sus hermanos ellos preparan desayuno. Toman su leche, añaden su azúcar, cocoa, y comen su pan con margarina, o pan con mamonada. En el almuerzo su mamá compra menú y le encanta porque trae productos con papá frita, arroz, huevo, plátano, grito, miren, bastante fritura. Alguna vez se cuidó con mantequilla, entre otros, y últimamente se levantó muy cansado y mareado. El médico les ha indicado que deben cambiar su dieta. Miren, deben reducir alimentos altos en grasas, azúcares, grasas trans, azúcar saturada, grasas trans. Esa es la, es la papa frita que se transforma al aceite, ¿verdad? Se procesa. Así sabe que, de hecho, además, les dijo que revisen los octógonos para consumir los alimentos, ¿verdad? Y tengan una dieta saludable. Entonces, ustedes, luego de haber sombreado estas dos actividades, esta es la tarea 1, ¿no? A esto, esto sí me lo van a enviar, chicos, ahora sí me lo van a enviar. ¿Ya? Esta tarea. Esta tarea no lo van a solamente, lo van a enviar. Y acá se te ha hecho. Sí, muy bien. Felicitaciones, participaciones. Ya, esto sí me lo van a enviar. Ya, esto sí me lo van a enviar. Ya, esto sí me lo van a enviar. Ya, es un regocito del campo, es un regocito manisnero, pero es un regocito santa toda la mañana, ¿verdad? Ya, esta es la tarea 1, chicos. Ahí está. De los dos casos, sombreado. Esto acá lo voy a eliminar, pero eso tiene que hacerlo ya, chicos. Ya, entonces la tarea 1, y aquí viene la tarea 2. Identifica los alimentos naturales y procesados que costumen a las familias de María y Javier. Luego, agrega los alimentos consumidos en tu familia. Ah, miren. Escríbelos en la tabla siguiente. Acá está. Acá están los de María, que dicen que comen chancaca, video y así. Y acá ustedes tienen que completarlo. Luego los de Javier. Yo les he completado acá ya. Comen arroz, huevo, plátano frito, ¿verdad? ¿Y qué alimentos procesados comen? Tienen que leer, su rada, su rayado, para poder responder. Y en mi familia, yo he puesto un ejemplo. Aquí alimentos naturales como yo. Queso, avena, beterraga. Queso para el ensayuno, avena para el desayuno. No es procesado. Beterraga para mi ensalada, igual las alvejas, las zanahorias, el queso de camarillo. Ya. Y en el desayuno como pan. Es que ya son procesados. Procesados, miren, el azúcar es un azúcar que lo sacan de las cañas. Lo procesan para convertirlo en azúcar, por lo tanto, es procesado. El pan también, la harina es natural, pero cuando se hace el pan y entra en unas máquinas y lo procesan y le ponen conservantes, eso ya es procesado. Por lo tanto, estos son alimentos procesados. La galleta. O dos alimentos procesados. Esto es lo que yo he puesto y ustedes tienen que hacerlo. Por eso lo voy a borrar y ustedes también lo van a completar. ¿Ya, chicos? Acá le pongo. Completar. Ustedes lo van a completar, ¿ya, chicos? Y ya, ustedes lo completan. Completan ese cuadro. Y miren lo que dice. Recuerda lo aprendido anteriormente. En sus octones. Alta en sodio, ¿qué es el sodio? ¿Qué es? El sodio es la sal. La sal. Azúcar. Las grasas trans. Son las transformadas. Son las transformadas. Las hace transformadas. Voy a completar. Voy a explicar un poco más acá ya, chicos. Son las transformadas por las industrias. Por la industria. O sea, por la fábrica. ¿Cómo por las fábricas? Mejor, ¿ya, chicos? Fábricas de alimentos. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? La sal y las grasas saturadas. ¿Cuáles son esas grasas saturadas, chicos? Por ejemplo, cuando nosotros reímos nuestra papa. Miren, la grasa trans es la papita light. La papita light que lo hace en la fábrica. El chisito que lo fríen es en la fábrica. Pero la grasa saturada es, por ejemplo, cuando nosotros reímos papas. Nosotros usamos las grasas saturadas. ¿Verdad, chicos? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Evitar el consumo excesivo. Excesivo de esto. Un costo de todo. Evitar el consumo y equivocar. Todo el chico tiene que evitar. Entonces, revisa los alimentos procesados que consumen. Ahora, van a revisar ustedes los alimentos procesados que consumen en su familia. Considerando los autógonos. La persona tiene más tarde. Por ejemplo, acá hay otros alimentos procesados. Tenemos el mordó, el aguinomé, la hamburguesa. ¿Verdad? Por el pan. Por el jodó. Si la carne es industrializada y ya es procesada. No es como que ahora ni pueda secar ni lo fría. Pero ya estás viendo. Si es que tú estás saturada, ¿verdad, chicos? ¿Es cierto? Vamos a ver acá. El sillao alto en grasas. ¿Qué tiene? Tiene azúcar y tiene sal. El sillao no es salado del todo. Tiene azúcar y sal. Ustedes saben que la sal se malan los riñones, ¿verdad? Y el azúcar no puede dar diabetes. Esto da, la sal nos provoca la presión arterial alta, chicos. Ahorita de joven no se dan cuenta. De joven, es que cuando se va a luchar, sí. El yogur tiene grasas saturadas, alto en azúcar, ¿verdad? No tiene grasa porque sabemos que es para la salud, pero tiene azúcar. ¿Ya, chicos? El chisito. Alto en grasas saturadas porque es frito, ¿verdad? Es frito industrialmente. Y tiene alto el sodio porque es saladito. ¿Verdad? Tiene un sabor salado. Ya, pero acá, aquí está lo que dice, alimentos procesados que consumen tu familia. Entonces, bueno, aquí está. Este es un ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora, chicos? Voy a borrar. Voy a borrar acá porque ustedes van a hacer el de su familia. El de su familia lo van a hacer ustedes. Este es el ejemplo que yo les he puesto y que ustedes van a hacer. Ya, chicos, pero ustedes van a hacer el de su familia, el de su casa. Este es el otro. Ya vieron el ejemplo, pero ustedes ya saben que cómo lo van a hacer. Ya lo vieron el ejemplo, ¿verdad? Esta es la tarea, la tarea dos, esta es la tarea tres. ¿Ya, chicos? Tarea tres. ¿Qué consecuencias nos genera el consumo excesivo de alimentos procesados, chicos? Nos puede causar enfermedades o el sobrepeso. Comemos muchas hamburguesas, sobrepeso, mucho pan. La obesidad. Y ese sobrepeso nos hace que nos estamos gordos y obesos. Gordos, ¿verdad? Y nos da enfermedades crónicas. No transmisibles, pero nos da la hipertensión arterial. Mucha sal. Mucho, no se forma la unión, la diabetes por el azúcar. Y cuando la, ¿qué hace la, qué hace la, la grasa? Se, es como una tubería en nuestras venas. Y nuestras venas se van llenando. Y se van obstruyendo y nos da paro cardíaco. ¿Verdad? Y también cuando la, 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 consumen muchas grasas, nos pueden dar hasta acá, chicos. Tener cuidado, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a desarrollar esta hoja de acá. Van a desarrollar esta hoja de acá, chicos. Los compromisos, los compromisos, deben hacerse compromisos con su papá, deben dialogar, conversar sobre los alimentos que están consumiendo. Los alimentos que están consumiendo. Los alimentos que están consumiendo. Conversar, te comprometo a dejar de frente a su papá, conversar. ¿Qué consumes más, papi? Consideres que es alimento que te puede hacer daño. Entonces, su papá dirá yo con su vacío, con su cerveza, con su cigarro. Ustedes lo van a completar este cuadro. Por lo tanto, yo lo voy a borrar. Te lo voy, ¿ya, chicos? Te lo voy. A su mamá. Su mamá, de repente, dice, mamá, ¿y cómo, qué puedes hacer tú para evitar los alimentos que tienen mucha grasa? Esa mamá, pues, me comprometo a tratar de no usar menos cantidad de cigarro. O de aceite, por ejemplo. ¿Me entienden, chicos? O de usar menos frituras. Pueden poner. Vete el ejemplo. Miren lo que dice acá. Vamos a ver. Mi familia y yo nos comprometemos a consumir. Este de acá es de su familia. Este es un ejemplo que he hecho acá. Por lo tanto, este de acá yo lo voy a borrar. Mis hermanas y yo, ¿en qué se comprometen? De repente, a no comer mucho churras, muchas galletas. Tú le vas a preguntar y lo vas a adivinar estos datos acá. ¿Y tú, a qué te comprometes? ¿A qué se comprometen? Muy bien. Tú dirás, bueno, yo me comprometo. No es que ayude a ayudar en casa, sino a los alimentos. ¿A qué te comprometes? De repente, van a comer demasiado. Porque si comes demasiado, todas esas proteínas se convierten en grasas también, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo lo voy a borrar porque ustedes, esta tarea lo van a hacer de su familia. Este no es. Yo he hecho un ejemplo para que ustedes vean cómo lo estoy trabajando y ustedes también lo puedan hacer. ¿Correcto, chicos? Y luego ustedes van a ver acá sus... Lo que lograron. ¿Lograron los dos casos? ¿Lo lograron los dos casos que lo leyeron, chicos? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Si es así, entonces... ¿Verdad? Organicé la información en una tabla acá. ¿Lo llenaron estos datos? ¿Sí? Organizaron de su familia, de los elementos procesados. Ya, muy bien. Otro. Ahí lo van llenando. Luego dice... A ver, al final. Ah, muy bien. Ya, pero es acá. Y por acá. Y por acá, es lo que está ahí. Aquí tendrías que ponerlo. Y ahí, ¿no? Los datos van a ir. Cada uno tiene su fila, ¿ve? Cada uno tiene una aquí. Por ahí. Cada uno tiene su columna. Uno, ¿verdad? Uno acá. El otro acá. ¿Verdad? El otro acá. ¿Verdad, chicos? Aquí en este espacio no nos viene. En este espacio. ¿Verdad, chicos? Ya. Muy bien. Entonces, esta es la actividad. Tienen tarea tres. Vamos a revisar las tareas. ¿Qué tareas tienen que hacer, chicos? Vamos a ver. La tarea consiste en que ustedes van a enviarme estos textos. Nos van a enviarme este texto con las palabras claves subrayadas. Esa es la tarea. ¿Verdad, chicos? Esa es la tarea, ¿no es cierto? Comenta. Comenta. Y luego de esto, ¿qué van a hacer? La tarea uno, tarea dos. Van a convertir estos datos. ¿Verdad? ¿Verdad? En función a los textos que han leído. Acá están las preguntas implícitas o explícitas. ¿Ya? Luego van a responder estos octógonos también, pero de su familia. Dice, los datos procesados en tu familia. Ustedes consumen. ¿Consumen los datos procesados? ¿Sí consumen? Entonces, ustedes allí van a tener que... ¿Qué? 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 Bueno, acá ya está respondido. Y acá también los compromisos que van a subir ustedes como su familia. Porque sabemos que en toda familia nadie es perfecto. Si no se consumen grasa. De repente, todos los días están comiendo hamburguesa o sus papas rellenas. Está bien que se come papas rellenas, chicos. Pero todos los días, mucha grasa. Un ejemplo puede ser reducido. Ya no comer todos los días papas rellenas. O por lo menos, si preparan la papas rellenas en su casa, ponerle papel alrededor para que lo chupe la grasa. ¿Sí o no? ¿Ya, chicos? Bien, vamos a pasar ahora hacia nuestra clase de Vemos Juntos. Se trata sobre la biodiversidad. Bio es vida. En nuestro Perú hay mucha vida diversa entre muchas plantas. Van a comprender la diversidad del Perú para identificar la información. Acá igual, chicos. Vamos a pensar, vamos a responder. ¿Es cierto? Nosotros tenemos una biodiversidad diversa. Hay muchos vegetales en nuestro país. ¿Verdad? Y debemos conocerla bien. Nos usamos en la comida. Tantas plantas diferentes que hay, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo. Miren, chicos. Vamos a ver acá. Tenemos variedad de ecosistemas porque en nuestro Perú sabemos que tenemos costa, la sierra y selva, y aparte hay pisos altitudinales, costa, la selva alta, la selva baja, la refrenzuna, quechua, asuní, ¿verdad? La janca. Entonces, vamos a responder acá. Según el título, riqueza en la diversidad, en la diversidad. Según el título, ¿de qué se tratará lo que leeremos? Acá se puede ser lo que se siente que le era. Acá, miren. ¿Dónde está? Y nuestra diversidad de animales. Mira acá, dice animales y plantas. Vanse guayando. ¿Verdad? Se utiliza la comida también, los animales y las plantas. ¿Se dan cuenta, chicos? Miren todo lo que hay. Entonces, y el título, el título, la riqueza en la diversidad. Hay muchas especies, me dice, ¿verdad? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿de qué se tratará el texto que le he dicho? Solamente de plantas y animales. De muchas plantas y animales que hay en el Perú. ¿Y qué es la biodiversidad? Es de la vida. Que hay mucha vida en nuestro país. Vida animal, vida vegetal y que nosotros usamos, ¿verdad? ¿Qué expresa la imagen? ¿Esta imagen qué expresa, chicos? ¿Qué expresa? Que están, que quieren conservar la naturaleza, que admiran el agua, el paisaje limpio, ¿verdad? Puede ser ahí. ¿Y para qué creen que van a leer este texto, chicos? ¿Para qué creen que van a leer este texto, chicos? ¿Para qué? Para aprender, para poder consumir lo propio y lo nuestro, ¿verdad? Y que es saludable. Bien, chicos. Acá también, acá tenemos textos que vamos a leer y van a tener en cuenta los siguientes. Van a desarrollar las palabras claves de las preguntas, de la información, explícitas. Quiere decir que hay preguntas que son explícitas, que están escritas en el texto y hay preguntas que son implícitas, que no están escritas y que van a sacar sus conclusiones para responder. A ver, tenemos dos, tenemos textos para leer. Por ejemplo, acá tenemos uno, la riqueza, este es el título, ¿verdad? Tenemos acá uno, que eso es la diversidad, que es un ecosistema. Tienes que leer, el ecosistema es donde conviven animales, plantas, el agua, la tierra, todo organizado, ¿verdad? Si falta uno, o si hay mucho uno, se maldora el ecosistema, ¿verdad, chicos? Ese es un ecosistema. El Perú es considerado un país megadiverso y la tarea de su conservación nos involucra a todos. Pues el futuro económico y nuestra vida dependen de una sana convivencia entre la biodiversidad y nuestras actividades diarias. Ah, sí. Nosotros también somos parte del ecosistema, chicos. Excepto en la selva donde no hay nada, el ecosistema es solamente de esos animales donde viven, pero en las ciudades, la ciudad misma es un ecosistema. En el cual nosotros tratamos de vivir bien con las plantas, sembrándolas, ¿verdad? Entonces, acá dice, los ecosistemas son complejos dinámicos de comunidades vegetales y animales. Ah, miren, chicos. Y de organismos pequeños que no los vemos, microorganismos. En su medio no viviente que interactúan, ¿no es cierto? Que interactúan. ¿Y por qué es importante? Porque las plantas y los animales, los mismos organismos son útiles para el desarrollo de un buen ecosistema. Si no hay plantas, ¿de qué viven los animales? Y si no hay animales, si hay plantas, se llena todo de plantas. Se puede y se malogra todo, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cómo interactúan? Quiere decir que se alimentan. Las plantas crecen y vuelven a reproducirse por las flores, por el polen de los pajaritos que los llevan, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero siempre hay algunos casos que intensifican la pérdida de algunos espacios, ¿verdad? No es cierto, siempre hay pérdida porque el hombre va avanzando en la naturaleza y va a grandes espacios donde hayan plantas. Por ejemplo, donde crecen las ciudades, siguen perdiendo poco a poco las áreas verdes, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Hay cinco causas de pérdidas de estas plantas. La pérdida de degradación del hábitat donde viven. El cambio climático también hace que se pierdan esa biodiversidad, desaparecen animales, plantas. Ya vemos el gallito de la roca, es el gallito del Perú, un animal representante del Perú. Pero puede ser que se extingan, ¿no es cierto? Otro, la sobre explotación y utilización inconsistente. Están los árboles, desaparecen. ¿Dónde van a vivir los pajaritos, verdad? El uso de las minas. Bien, entonces, el Perú es uno de los diez países más meganegosos del planeta. ¿No es cierto? Acá tenemos, miren, el Perú posee, acá está lo que posee, miren chicos. Hectáreas, millones de hectáreas como áreas del Estado, ¿no es cierto? Para proteger los animales. ¿Verdad, miren chicos? Áreas naturales, acá también hay chicos. El Perú posee áreas naturales protegidas. Ahí viven los animales. Áreas que protegen, ¿verdad? También áreas determinadas a comunidades aborígenes. ¿Se acuerdan chicos? Los chispíos. Y áreas de protección bajo privados. Amigos, amiguitos, amiguitos, amiguitos. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos, ¿qué tenemos chicos? Tenemos bosques, en los bosques, tenemos bosques tropicales, bosques amazónicos, ¿verdad? Y hay ecoregiones por los mismos pisos altitudinales, ¿verdad? ¿Qué más tenemos chicos acá? Tenemos las, tenemos especies en peligro también, miren, velo, son anteojos, el gallito de la roca, como les dije. Acá tenemos que leer y soñar las palabras claves para que ustedes puedan después responder las preguntas. Dime. Habla. El delfín rosado, el delfín rosado, dice. Ah, sí, el delfín rosado también, es un cetáceo, es un, es una variedad, ¿no es cierto? En peligro de extinción por la, eh, ya, esta vez apareció por la contaminación, chicos, del agua. Ya. Bien, tienen que leer y soñar las palabras, inclusive tenemos plantas medicinales, chicos, miren acá, velo. Ah, miren, yo aquí he soñado algunas porque es importante, miren. Vamos a ver. Tenemos que la tara, la tara, la talla, que dicen, sirve para la migralitis, para el dolor de garganta, ¿se dan cuenta? Lo más importante, porque ustedes van a estudiar su rayado, pero ustedes pueden su rayado otras más importantes. La uña de gato, miren, ustedes ya saben que evita el cáncer, anticancerígeno. Si ya tenemos cáncer, no nos hacen, no nos va a curar, pero si no tenemos, si consumimos su uña de gato, si nos puede, puede prevenir. Es antiinflamatorio, ¿verdad? Evita que nos, que, sí, que nos inflamemos, por ejemplo, la muela, que nos duele, evita que se inflame. La guanábana, chicos, que es una fruta tan rica, ¿verdad? Evita el raquitismo, es contra el raquitismo, tiene bastante vitamina. La diabetes, las personas que consumen guanábana, chicos, son menos propensas a tener diabetes, ¿entienden? El paico, miren, es bueno para los cólicos, para los hemorroides. ¿Ya? Si no saben qué es hemorroides. Profesor. Dime, hijo. Habla. Yo sí tengo las dos plantas que usted dice, la guanábana y el paico, yo los tengo sembrados. Ah, ya ves, por ejemplo, yo, a mí me gusta comer mucho en la guanábana, chicos, porque es bien rica, ¿sí o no? Ah. Tiene bastante magnesio, es buena. Es dulce. Es dulce, además. Yo lo hago en jugos. El sauco, ah, el sauco actúa contra el alcoholismo, evita que se enferme, es bueno para los hígados, por el alcoholismo que afecta los hígados, ¿entienden? La maca es antireumático para las personas que están, antes que se pueden enfermar con reumatismo, consumen la maca, envolvido en los jugos, y ahí está, para el olor de muela. Para la hepatitis, chicos, la maca, reconforta el hígado, es bueno. La coca, uy, ni qué ver. La vez pasada, chicos, yo me fui por donde me he ido, me he ido unos tres días por allá, por patas, por arriba, y ya me estaba mal, yo ya. Por eso a veces no le estaba contestando en el WhatsApp, porque no llega la señal, se pierde, ya, chicos. ¿Y saben qué pasó? Me estaba mal, ya no podía hacer nada, ya, y me hicieron mascar coca, así nada más, y, por lo tanto, además, que, chicos, desapareció todo el soroche. Imagínense, ¿ah? Es bueno para las picadoras de insectos también, para el soroche, para las diarreas, ¿me entienden, chicos? O sea, la coca es buena, chicos, sabiendo usarlo, ¿cierto? Sabiendo usarlo solamente para, yo no quería consumir la coca porque, bueno, no me gusta coca un poco, ¿no? Pero me dijeron, si no lo consume, se tiene que regresar a tejido. Y lo consumí, y ya, se fue bien, y caminé normal, no le pasó más nada, chicos. Estuve bien. Entonces, acá están algunos datos sobre, ¿no es cierto? Sobre el peligro, sobre los medicamentos farmacéuticos, sobre el uso de la coca, la variedad de los ecosistemas que no saben. Pero es un país megadiverso, ¿verdad? Y que trata de tener una sana convivencia con la diversidad. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Tenemos acá la tarea uno. ¿Cuál es la tarea uno? ¿Cuál es la tarea uno? No me lo van a enviar, por eso no le he puesto. Ustedes me van a subrayar las palabras claves de acá. Esto le conté a Jimena, a ver. Habla, Jimena. Ya, chicos. Hola, buenos días. Usted me dijo la tarea, no voy a enviar este número porque... Ya, hija, ya, ya, muy bien. Ya, hija, está bien. Ya, ok. Ya, ya, ok. Ya, chicos. Entonces, esa es la tarea uno que ustedes tienen que subrayar, pero no me lo van a enviar. ¿Qué me van a enviar? Acá está la tarea dos recién. Esta respuesta que puede ser de preguntas implícitas o explícitas. ¿Luego qué me van a enviar? Ya, chicos. ¿Qué es la diversidad de plantas medicinales? ¿Cuál es el valor de la biodiversidad? Grafito, un ecosistema acá. Pueden hacer un ecosistema. Ustedes acá van a dibujar. Recuerden que tiene que haber plantas animales. Y luego acá tenemos animales en extinción. Acá. Son preguntas implícitas, pero porque van a describir acá. Tienen que ver las rocas, cómo es. Esta es la tarea tres. ¿Ya, chicos? ¿Correcto? Nada más. ¿Correcto, chicos? La tarea uno no me lo van a enviar porque solamente tienen que subrayar. Lo que me van a enviar es la tarea dos, que les he mencionado, y la tarea tres. ¿Ya, chicos? ¿Correcto o no? Ya, profesor. Muy bien. Ya se acaban bien, chicos. Ya les voy a enviar. Me esperan unos diez minutos porque se demora en procesar el sistema. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada, chicos? Muy bien. Nos estamos viendo. Chao. Cuídense. Chao. Chao.